El club dorados de Sinaloa se reforzó este jueves en el marco del régimen de transferencias del ascenso MX de cara al inicio del torneo Apertura 2018. El gran pez hace oficial la incorporación de los siguientes elementos como refuerzos para el próximo certamen, incluyendo la incorporación del jugador colombiano Juan Galindrez, quien ya entrena con el equipo. Asimismo, la directiva del club de Sinaloa dio a conocer las altas de Facundo Juárez, quien llega de Toros de Celaya, Jesús Chávez, Solos de Tijuana, Javier Báez, quien pertenecía al club Godoy Cruz de Argentina, Luis Jerez. Silva, del equipo Defensa y Justicia, también de Argentina, y Diego Barbosa, quien viene del Atlas del Guadalajara. Jesús Chávez, de 32 años y originario de Torreón, Coahuila, es un elemento que juega la posición de defensa. Comenzó su carrera profesional con los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León en 2006, Javier Báez es un jugador argentino que se desempeña como defensa central. Ya tuvo la oportunidad de jugar con Dorados y en 2017 pasó al club Godoy Cruz. Diego Barbosa tiene 21 años, juega como defensa y es originario de Guadalajara. Luis Jerez es un medio de contención de Argentina y tiene 29 años de edad. En esta nota, draft refuerzos dorados de Sinaloa. Gracias.